¿Entrarías a la Casa de los Famosos? Ay, obvio. Sí. Obvio. Pues sí, yo fui a una activación de la Casa de los Famosos. Ah, sí te vi. Y, uy, me encantó. No hubiera sido. Se puso bueno el desmadre. Oh, es que... Hasta me agarré de las ganeñas con una actriz. ¿Con quién? Ni modo, preciosa. Se llama... ¿Qué pasó? Le dijo pendejo a un niño. ¡No manches! De 16 años. Y yo me ataqué. Y yo no sabía que no estaban grabando realmente. Y yo fui y le dije sus cosas ahí. Pero muy ameno. Ahí le tapas el... No le pongan el nombre de este señor. Ahí le ponemos el pip. Ajá. Digo, ya está todo dicho. Hasta el video. Pero no va a decir que yo quiero cargarme a hacerle una mala fama. No, pero... La fama se la hizo ya solita. Bueno. Y... Pero sí le traigo ganas, ¿eh? ¿Neta? Ay, sí me dan ganas. Bueno, cuando vaya a salir te aviso si quieres que le ponga el pip o se lo quito. No, sí pónselo. A un poco chiquitito y simulado. Ella va a saber. Pero es que siento... Bueno, pues... Mira, me da igual. También la que la cago fue ella, ¿no? Es que no estuvo bien. Pues no. Y algún día te vamos a ver en el escenario, Damián. Sí. Sí, sin duda. No sé cuánto. La verdad es que no sé. ¿Para qué me voy a decirles? De que no, 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 no. Yo siempre he dicho... O sea... No, mames. Tan solo el pensar que tengo que escribir mínimo una hora de show. Sí. O sea, tendré como 20 minutos. Y ya son juntados. De que... Uy, es un chingo. No, no, no... Gracias.